¡Bien, señora asistente social! Esta es mi historia. El caso es que desde hace algún tiempo recibo cartas muy desagradables. Lastiman mi corazón de monstruo, pero soy un buenazo. Violador de niños, te joderé. Bien, señor Mulder, hábleme de esos problemas con extraterrestres. Me temo que hace demasiadas preguntas, señora. Es su trabajo, Mulder. No te metas, Skully. Creo que la culpa es de mi Facebook. Hay muchas fotos mías con mis pequeños seguidores. Se dicen cosas muy malas. Pero es normal que el amigo de los niños sea amigo de los niños, ¿no? No se ha tomado las pastillas. Ya ve. Créame, soy un monstruo bueno. Los monstruos buenos son cariñosos. Cuando vivía en mi isla ya pasaba esto. Todo el mundo era muy feliz. No, no, sí le entiendo. Pero es que en esa carta en concreto, Pony, me has manoseado el pito. ¿Manosear? Pero, hombre, eso es una muestra de cariño. Un cariñito. Análisis finalizado, resultado negativo. Bien, es humano. Lo siento, pero hay que ser cauto. ¿Me das mi boli? Sí, gracias, Tata Skully. No soy tu tata, déjalo ya. Vale, Tata Skully. ¿Qué? Si alguna vez me secuestran los aliens, prométeme que... ¿Qué es lo que tienen sus gafas? ¡Me está grabando, Zelda! ¡Pero qué hace! ¡Deme las gafas! ¡Deme las gafas!